Sport 7 presenta Amigos y amigas del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, ¿cómo les va? Yo soy César López y vamos a hablar de deportes porque hubieron muchos resultados este fin de semana. Arrancamos con los Juegos Paralímpicos, en donde la selección mexicana regresó con una cosecha de 17 medallas, 3 de oro, 6 de plata y 8 de bronce. Esto es menor al resultado obtenido en Tokio 2021, sin embargo hay que reconocer a todos y cada uno de los paratletas que dejaron el alma misma en el tatami, la pista, el tartán o la alberca. Gracias a todos ellos por demostrarnos que podemos ser mejores. Mientras tanto, en lo que es el medallero general, China se queda con el primer lugar, dejando en segundo a Gran Bretaña, tercero los Estados Unidos y cuartos los Países Bajos. Hablemos ahora de fútbol porque la selección mexicana debutó al mando de la tercera etapa de Javier Aguirre, con un 3 por 0 ante una débil escuadra de Nueva Zelanda. Orbelín Pineda al minuto 5, César Huerta al 53 y Luis Romo al 57 dejaron el marcador como debía de terminar. Nueva Zelanda, cabe señalar, tuvo nada más dos tiros y ninguno de ellos fue a marco. Realmente una tristeza el equipo neozelandés. Sin embargo, el día de mañana, en punto de las 6.30 de la tarde, habrá un sinodal más importante para la selección mexicana, cuando se midan a la hoja de maple, al cuadro de Canadá, que es probablemente el que mejor está jugando en la CONCACAF y viene de derrotar a los Estados Unidos. Semana 1 de la NFL, estos son los resultados. Los jefes de Kansas se impusieron 27-20 a los Ravens. Las Águilas de Filadelfia lograron derrotar en Brasil 34-29 a los Packers. Los Saints, qué golpista le pusieron a las Panthers, 47-10 a Inanita. Los Vikings derrotaron 28-6 a los Giants. Patriotas, apuradamente y sorpresivamente sacan el resultado 16-10 frente a los Bengals. Los Steelers derrotaron 18-10 a los Falcons, mientras que los Texans por dos puntitos le pasaron por encima a los Colts 29-27. Los Beers de Buffalo empezaron mal, pero remontaron en el partido y derrotaron 34-28 a los Cardinals, mientras que los Beers le hicieron lo propio ante los Titans al vencerlos 24-17. Los Dolphins de Miami con un gol de campo logran derrotar 20-17 a los Jaguars, mientras que los Keahawks se impusieron 26-20 a los Broncos. Los Chargers, 22. Los Raiders, 10. Los Cowboys de Dallas, vaya golpiza, le pusieron a los Browns, 33-17, mientras que los Buccaneers lograron imponerse 37-20 a los Commanders. Finalmente, los Lions de Detroit, 26. Los Rams, 20. Para el día de hoy, a las 6.15 de la tarde, se cierra la jornada con el Monday Night Football, que enfrentará a los 49ers en contra de los Jets. Estos fueron los deportes del fin de semana. Yo soy César López. Nos escuchamos muy pronto. ¡Gracias!